Y detenidos en Yuncos, en Toledo, los presuntos autores del asesinato de Borja Villacís, hermano de la ex vicealcaldesa de Madrid, tras perder la vida este martes. Un operativo conjunto de la Policía Nacional y de la Guardia Civil ha detenido este miércoles en una urbanización del municipio toledano de Yuncos a los dos presuntos autores del asesinato a tiros ayer martes de Borja Villacís, hermano de la ex vicealcaldesa de Madrid. Los sujetos iban en una furgoneta y un turismo en el que podrían haber pasado la noche cuando los agentes les han interceptado. Uno de ellos, sobre el que pesaba una orden de busca y captura por parte de la Policía Nacional desde hace años por varios delitos, la mayoría relacionados con la venta de drogas, ha intentado huir sin lograrlo. Se trata además de uno de los hijos de la mujer arrestada dos horas después del crimen en un lavadero de coches en la madrileña plaza elíptica. Según los agentes, el primero de los arrestados, Kevin P., sería el autor material de los hechos y el otro joven del que aún se desconoce su identidad sería cooperador necesario. Fuentes policiales aseguran que podría haber más detenidos acusados de encubrirlos. Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil llevan buscando desde este martes a estas 53 años detenidas ayer en un lavadero de coches, lograron huir por un descampado cercano a la M40, donde fueron recogidos por otro coche.